Llega el momento de la verdad, quiénes serán los cuatro finalistas de este concurso. El jurado ya tomó su primera decisión y la señora Nacha Guevara va a anunciar cuál de estos cinco equipos se convierte en el primer semifinalista del Cantando 2020. Bueno, la primera pareja salvada esta noche es la pareja de... Ángela y Brian. ¡Ángela Llega! Brian Ancelota, los primeros semifinalistas del Cantando 2020. ¡Primera pareja semifinalista! Por votación dividida, la pareja que pasa a la semifinal es la pareja de... Rodrigo y Rocío. ¡Rodrigo y Rocío, segundo semifinalista del Cantando 2020! Y la movida tropical está muy presente en esta semifinal. Les abrazan los chicos. Una noche muy especial también porque están volviendo. No lo pueden creer. Felicitaciones, chicos. ¡Qué merecido! Disfruten. La tercera y última pareja salvada esta noche por decisión del jurado. Voto dividido. Es la pareja de... Tiago Grifo. ¡Tiago Grifo! ¡Isavera, que no es Laisa! Se mete en la semifinal del Cantando 2020. Felicitaciones, chicos. Le mandamos un beso grande a Gladys, la bomba tucumana que le puso el cuerpo todo el año a este cantando. Le puso todo Gladys, así que un beso grande. Acompañan a Ángela Leyva, Brian Lancelota, Rocío Quiroz, Rodrigo Tapari, Liza Vera y Tiago Grifo. Se convierten en los cuartos semifinalistas del Cantando 2020. La pareja de... ¡Cachete Sierra y Mark Gómez! ¡Cuartos semifinalistas! ¡Felicitaciones, chicos! ¡Felicitaciones, Agustín! ¡Felicitaciones para Inval! Y un fuerte aplauso para estos dos artistas mega talentosos que son Dan Breitman y Flor Anca. Y a su coach también, gracias a los tres, con el aplauso de todo el equipo, de todo el jurado.